Con silencio, porque ahí está. ¿Y si no escribo un momento? Alegra un poco de tu aliento. Yo tus pantalones de los más llavadas de azul. Yo pinta con calares, soy mejor del Supergoop. Y yo navego con las cojas de tu voz. Tú, y solamente tú, recordando juntos aquella cosa tan nuestra, pintando una pilla en el sillón de la maestra.